Muy bien, vamos a entrar directito a los temas, vamos a entrar directo a la platicada, a las experiencias, los temas, experiencias personales que pasaron este fin de semana, pero primero vamos a empezar con un tema muy importante que recientemente se acaba de dar, se acaba de hacer oficial, el aumento de salario mínimo para los trabajadores en México. En México, obviamente para los que me están escuchando que no son de México, hay dos salarios mínimos, estos salarios mínimos son de acuerdo a si está en frontera, sobre todo con Estados Unidos, llega a tener un salario mucho más alto del que los estados no están en frontera con Estados Unidos. En este caso, yo vivo en Tijuana, Baja California, entonces por lo tanto estamos dentro de la frontera de Estados Unidos, por lo tanto es uno de los estados donde el salario mínimo ha aumentado favorablemente para los empleados y no tan favorable para los emprendedores. Este vendría siendo mi caso, ¿no? Bueno, y los datos para el siguiente año del dos mil veinticuatro, el salario mínimo va a subir hasta un trescientos setenta y cuatro punto ochenta y nueve pesos. Esto, ¿qué quiere decir? Aumentó un veinte por ciento, un veinte por ciento el salario mínimo comparado del dos mil veintitrés al dos mil veinticuatro. Del dos mil veintidós al dos mil veintitrés, si no me acuerdo muy bien, fueron el dieciséis por ciento, también fue algo elevado, pero aquí el tema importante es vamos a ver lo favorable y las cosas malas que puede llegar a traer esto, sobre todo en la ciudad de Tijuana. Esto lo voy a hablar de acuerdo a mi experiencia personal como empleado y como emprendedor que tengo que pagar tres salarios y les voy a contar la situación que estamos viviendo en Tijuana y por qué. Sobre todo porque hay un influencer, vamos a ponerle un creador de contenido famosillo aquí en Tijuana que no lo voy a mencionar y no voy a tratar de darle referencias, pero él cuando se hizo este anuncio lanzó como un video donde en buena hora López Obrador. Este por fin no había visto ningún otro presidente que lanzara esto y que no sé qué, que otro gobierno un veinte por ciento de salario mínimo, que esto va a ayudar mucho a la economía y que no sé qué. Y yo me quedé como que en serio piensas que va a ser favorable ese aumento tan descarado y lo digo con todo sentido, sobre todo para los microempresarios, para los pequeños emprendedores como lo soy yo y ahorita les voy a explicar el por qué. Pero lo que se me hace un poquito tonto de su parte es de que él está metido dentro del ambiente restaurantero y el ambiente restaurantero es uno de los ambientes donde más problemas hay en cuanto a los salarios mínimos y los salarios competitivos. Entonces dije, este vato no sabe lo que está diciendo. Sí, qué bueno que están subiendo el salario mínimo, pues bien por los empleados, mal para los patrones, sobre todo patrones de, como les vuelvo a mencionar, microempresas o pequeños emprendedores que tienen uno o dos empleados. O sea, todo eso aumento va a complicarse. ¿Por qué les explico? Ese aumento es un aumento fijo, es un aumento, es un costo fijo, es un costo directo, vamos a ponerlo así, hacia tu negocio, hacia tu emprendimiento. ¿Por qué? Este es un costo directo porque, ¿qué es lo que aumenta? Está aumentando los salarios, un salario que se va a mantener directamente constante durante todo el siguiente año. No es que vaya a subir, no es que vaya a bajar nuevamente, pero todo el siguiente año se va a mantener. ¿Qué pasa? Estos costos directos también los podemos ver en la renta, en la luz, en el agua, el internet, todos estos costos que son a fuerzas que los debes de llevar para mantener tu negocio. No es como este año, 2023, que hubo un momento donde es que todo está subiendo, todos los ingredientes están subiendo de los restaurantes y ese tipo de cosas. Es diferente porque esos son costos variables, porque ¿qué es lo que pasa? Si te suben el huevo, si te suben la tortilla, por ejemplo, para restaurantes, para otras cosas. En mi caso, les voy a poner de ejemplo, en mi caso, todo lo que es sabritas, Coca-Cola, si supongamos, a mí me venden la Coca-Cola a 10 pesos y yo la vendo a 15, le gano 5 pesos. Pero, si me suben de repente, de golpe, la Coca-Cola de 10, me la suben a 15, pues si yo quiero seguir teniendo el mismo margen de utilidad, pues yo ya no la voy a vender a 15, la voy a vender a 20 y voy a tener mis mismos 5 pesos que siempre he ganado. Yo de donde gano es del tiempo de renta de los, ¿cómo se dice? De las computadoras. Pero si me sube un costo fijo, un costo directo, ahí es donde ya me puede afectar un poquito mi negocio. Entonces, por eso, imagínense ahora los restaurantes, el que le suban el sueldo mínimo, si de por sí son a veces restaurantes donde no pagan ni siquiera el mínimo y se van con pura propina, pues ahora no les está subiendo el huevo la tortilla. O sea, antes, ¿qué era? Pues subes los platillos directamente, ¿no? Pues oye, me subió el huevo para este platillo, pues sube ese platillo nada más. O me subió para este otro, subo ese otro nada más. Ahora estamos hablando algo directo. Si de por sí ya habían tenido que subir cierta cantidad de precio a sus platillos para recuperar ese aumento de ingredientes, ahora estamos hablando un precio que ni siquiera va a bajar ni va a subir durante el año. Entonces, va a ser un precio estable, que es el salario mínimo de los empleados. Y esto va a afectar a muchísimos restaurantes, pequeños negocios, pequeños emprendedores. ¿Por qué? Porque es un gasto directo que tienen que ver ellos cómo hacer reducción de costos o aumentar sus precios directamente. Entonces, creo que al principio esta persona no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo, sobre todo para Tijuana. Porque, ojo, esto muy bien por parte de las maquiladoras y no tan bien. Ahorita les voy a decir el por qué. Pero, Tijuana, Tijuana, Baja California, la verdad no les podría decir los demás municipios, Tecate, Mexicali, Ensenada, Rosarito. Que bueno, al final de cuentas son lugares turísticos, son lugares de gastronomía alta. Entonces, yo por lo menos de Tijuana les voy a contar. Tijuana, la mayor parte de los negocios son negocios restauranteros, son negocios de alimento. Imagínense cómo les va a pegar a los restaurantes. Si es un restaurante que tenía cinco meseros, tres cocineros, ¿qué es lo que van a hacer? ¿20% de ese salario? Yo, pues, pago una persona, pero lugares donde pagan tres, cuatro, cinco personas, ya es un incremento significativamente alto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si antes tenían cinco meseros, cuatro. Si antes tenían cuatro, van a tener tres. Van a reducir el personal, porque lo que les aumentó directamente fue el personal. Si ya se estaban estabilizando con la subida y bajada de precios, ahora que les suben este salario, pues se los va a disparar. Van a tener que volver a subir precios, van a tener que buscar maneras de reducir costos. Y ciertamente, Tijuana por lo menos no está en una buena situación económica, porque desde julio, personalmente, se ha visto un decremento de ingresos en las tres sucursales. Y yo, personalmente, he visto en diferentes grupos de Facebook, en Instagram, donde tengo, pues, donde hay gente que entra de negocios de emprendedores y así, restaurantes. Más que nada, les digo, meramente el 80% de esos restaurantes de emprendedores. Entonces, alimentos, comida, más que servicios. Entonces, entras y gente quejándose desde julio a agosto de que las ventas estaban bajando. Entonces, imagínense ahora con este aumento de costo. Entonces, no creo que sea algo favorable para la economía recientemente. O sea, qué bueno para los que se van a quedar con trabajo, porque va a haber mucha gente que no se va a quedar con trabajo. Y esa gente que se va a quedar con trabajo, qué bueno que les van a subir el salario mínimo. La verdad, se lo merecen altamente, pero la situación para emprendedores va a estar difícil. Para tu patrón va a estar difícil la situación, porque tiene que haber muchos, 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 muchos ajustes. Y vamos a ver una nueva desbalanceo de precios entrando el 2024. Ojo, ya lo están empezando a hacer las empresas. Los productos ya los empiezan a hacer. Otra vez vamos a ver desbalanceo, aumentos de productos básicos. ¿Por qué? Porque si ahora una empresa grande con muchos empleados le aumentan su salario mínimo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a aumentar sus productos más que nada. Entonces, ahora vamos a ver otra vez productos básicos, elevar sus precios. Ya lo estoy viendo ahora en Coca-Cola. Coca-Cola es el primero que acaba de empezar con sus aumentos de precios. Justamente se anunció el aumento del salario mínimo. Y, pum, ticket. Ya empieza a haber aumentos en diferentes productos de Coca-Cola. Antes de enero, cuando normalmente los hacían en enero, febrero o en marzo. Que era cuando ya más o menos podrían hacer un balanceo, ver cómo está la situación y se hace el ajuste de precios. Pero no, no se están esperando a que sea enero. ¿Por qué? Porque esto es algo muy inteligente por parte de Coca-Cola. Ahora, aumentamos los precios ahora en diciembre, que la gente todavía tiene dinero, que la gente se está enfocando en comprar cosas, en comprar regalos, todo eso. No les importa gastar porque, ¿qué es lo que normalmente hacía? Lo hacían en enero o en febrero. Y la gente, uy, la caída, la cuesta de enero, la cuesta de enero, la caída de enero. ¿Y qué es lo que hacía? Pues no compraban. No compraban productos y decían, ay, aumento de esto, de esto. Y la gente se quejaba y todo eso. Y, pues, decían, pues, compran menos. Pero ahorita lo van a hacer, van a aprovechar estos últimos días de diciembre para hacer esa elevación de precios inteligentemente cuando nadie se dio cuenta. Y lo más seguro es que en enero hagan otra elevación de precios. Pero, ¿qué va a pasar? Como ya habían hecho un segmento en diciembre, ahora que lo hagan en enero, en febrero, no va a ser tan grande. Entonces, van a decir, ah, subió, pero no subió tanto. ¿Cuándo te hicieron, o sea, dos elevaciones, una en diciembre y una en enero o en febrero? Ahora, vamos, eso es para los pequeños negocios, para las pequeñas empresas, gente que tiene una, dos. Ahorita les voy a contar mi caso personal. Pero vamos a ver ahora a las maquiladoras. Mi hermano Pedro, que todavía trabaja en maquiladora, me dice, la situación está difícil. ¿Por qué? Porque hay muy baja producción. ¿Y qué es lo que pasa? Este, ya todo está automatizado. Tienes empleados que se trabaja con el mínimo y se lo vas a aumentar. Nuevamente, si tu línea de producción era de 20 personas, la van a tratar de hacer de 15, de 14, de 13. Y ahí es donde ellos van a reducir sus costos. Y va a empezar un cortadero de personal porque, porque es un aumento, creo que exagerado, donde todavía no había una estabilidad económica, sobre todo, todo este 2023 que acaba de pasar. Entonces, si, si está preocupante, les vuelvo a mencionar, qué bueno por parte de las personas que trabajan sobre el sueldo mínimo. Pero para nosotros, los empleadores, se viene dura la cosa y hay que aprender. Ahora les menciono, ahora sí, caso personal. Yo ya hablé con mi muchacho, les conté la situación. Obviamente, yo les estoy pagando el total que debe de hacer ese salario mínimo. Aparte, pues, de que es un negocio, vamos a ponerle, entre comillas, informal. Porque, pues, las actividades son muy sencillas. Este, atención, limpieza, todo esto es muy, muy, este, pues, vamos a ponerlo informal. Este, básicamente es para que puedan tener un dinerito para apoyar los tres meses, seis meses y todo el rollo. Este, para que puedan hacer, este, pues, este, un guardadito y de ahí que puedan, este, impulsarse hacia sus otros proyectos. Hacia un empleo de verdad, vamos a ponerle un empleado, un empleo donde les lleguen a pagar más. Hasta eso, yo los, yo los apoyo bastante en esa parte. Pero sí les comento que la situación está, está algo, algo difícil. ¿Por qué? Porque en, en los gigas, en dos mil veintitrés, dos mil veintidós fue un año espectacular. Pero en el dos mil veintitrés empezamos igual, un poquito mejor, pero solamente los meses, enero, febrero, marzo, abril y mayo. En junio empezamos a ver un decremento. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Fueron bajones muy, 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 muy pronunciados. Noviembre empezó a subir y diciembre ahorita, ahí la llevamos. Va bien, se ve que va a salir mejor que, que noviembre. Entonces, digo, puta, este, es que esos últimos, estos últimos meses han sido muy difíciles porque hicimos, este, por abajo de los, de, de lo que se hacía en dos mil veintidós y de los primeros meses del dos mil veintidós y se esperaba que siguiera incrementando o que se mantuviera. Entonces hubo meses que fue hasta la mitad de lo que hacíamos normalmente en enero o en febrero o en marzo de este año. Estos últimos cuatro meses, cinco meses. Entonces, espero que para el dos mil veinticuatro sea un reflejo del dos mil veintitrés por lo menos. ¿Qué pasó? No sé si se acuerdan. Dos mil veintitrés pasa esto, elevación de precios, inflación y todo el rollo suben. Que las sabritas, la coca, el huevo, los cereales, todo lo básico sube. Al igual que subió el, el salario mínimo un dieciséis por ciento, pero ahora un veinte por ciento, pues ya es un poquito marcado. ¿Qué es lo que pasó? La gente iniciando el año del dos mil veintitrés tuvo dinero. Entonces la gente empezó a gastar hasta eso. A pesar de que las cosas estaban caras, unos pues sí se guardaron, sí empezaron a ahorrar, pero tenían con qué gastar. ¿Por qué? Porque el salario mínimo había aumentado. Bueno, esperamos que este dos mil veinticuatro sea un reflejo igual que el dos mil veintitrés. Que por lo menos tengamos enero, febrero, marzo, abril, meses fuertes y que ya los siguientes por lo menos encontremos una estabilidad económica en cuanto a elevación de precios, el salario, ajuste de costo. Pero eso es lo que espero, por lo menos de estos negocios, ¿no? Que pueda haber esa estabilidad y que mejore mucho la situación para poder empezar a aumentar la capacidad de vento. que volvamos a tener ese porcentaje del 30% o más de utilidad, no de utilidad, de capacidad, o sea, de afluencia que llegan a los locales. Nuestra meta es el 30%, pero estamos ahorita rozando el 30%. Tendría que ser para que fuera todo bien arriba del 30%, pero estamos rozando el 30%, incluso un poquito abajo. Entonces, sí está preocupante la situación para el siguiente año, sobre todo con el aumento de salarios. Pero bueno, hay maneras de cómo ajustarnos, vamos a ver cómo vamos a pasar esta. Pero nosotros estamos bien, pero no me quiero imaginar la demás gente de Tijuana. Y vuelvo otra vez a lo que decía al principio, o sea, la gente, esta persona que dijo, Ay, te lo aplaudo, López Obrador, que hayas aumentado el 20%. Creo que hay mucho mayor análisis y mucha mayor estrategia que se debe de llevar a cabo, sobre todo cuando conoces que Tijuana es un lugar donde nacen muchos emprendimientos, donde nacen muchos restaurantes y que depende mucho de la mano obrera. Y sobre todo que tenemos a la ciudad más fuerte de Estados Unidos, San Diego, una ciudad económica fuertísima, pero que también está pasando por mala situación. Entonces, en realidad creo que la situación económica de Tijuana, independientemente de los otros estados que están en frontera o del salario mínimo que se encuentra en el centro de México, es algo que se debe de analizar y no se debe de aumentar el salario tal cual así un 20%. Esperaría que el siguiente año se pueda hacer un análisis considerable y ver si sí es necesario ese aumento de 20%. Si no, lo que estoy yo viendo en Tijuana, desde que empezaron 2023, o sea, 2022 como que se recuperó por pandemia, pero 2023, de todo lo que va del año, ha cerrado muchos negocios, muchos restaurantes y lo primero que he visto es que ha aumentado mucho los precios de los productos y ahora imagínense con lo de los, ¿cómo se dice? Del salario mínimo, entonces creo que puede complicar mucho las cosas. Ha habido muchos emprendedores, muchos amigos que han cerrado sus negocios, que han votado a gente porque no les pueden terminar de pagar porque ahora sí que la utilidad no es la suficiente como la deberían de tener empresas maquiladoras a pesar de que haya crecimiento. O sea, trabajo hay en Tijuana, pero creo que cada vez es menos. Creo que cada vez se ve que hay menos oportunidades de trabajo, menos oportunidades de emprendimiento, rentas altísimas por la gente que viene de San Diego, tanto de vivienda como comerciales. Entonces, es una mezcla muy agridulce y donde, pues sí, algunos se vienen muy favorables a estos cambios, pero otros no. Solamente creo que concluyendo puedo decir que hace falta un balanceo y hace falta ver más a detalle la situación de Tijuana. Pero bueno, esperemos, yo no soy un experto economista, pero espero que estos comentarios van desde una manera personal, conforme a lo que yo veo como un emprendedor, como una persona que tiene negocios propios. Pero esperemos que sea lo mejor para todos, tanto para ambas partes, tanto como los empleados como los empleadores, y que se recupera un poquito económicamente, que la gente salga a gastar, salga a comprar, salga a hacer ese flujo de efectivo, de dinero. Entonces, ahí tenemos, como se dice, ahí tenemos una situación nueva y que estaremos manteniendo a detalles para este 2024. Lo más seguro es que vaya a tomar otra vez este tema más adelante en el 2024 para contarles cómo va esta situación.